Ayer comenzó en el Centro de Formación de Agüímez el primero de los cinco cursos dirigidos al sector ganadero organizados por el Cabildo Gran Canaria y en los que colabora el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. En el curso de gestión informatizada de los registros en la explotación caprina, ovina y bobina, se explica cómo utilizar la aplicación Crotalia para la informatización de explotaciones ganaderas que actualmente están obligadas a llevar una serie de registros. Los ganaderos y ganaderas en este caso de Agüímez podrán informatizar los datos de sus explotaciones con la aplicación informática gratuita Crotalia, creada por el Cabildo Gran Canaria con el fin de facilitarles la tarea de actualizar los registros de animales tal y como obliga la normativa europea y estatal. Los registros que exigen España y Europa están relacionados con el pienso que se emplea, la gestión del estiércol y las inspecciones sanitarias de los animales, entre otros. Esta tarea será más fácil de efectuar con la aplicación, ya que automatizará el censo y control de los animales, además de permitir al titular disponer de los impresos oficiales correspondientes a las altas o bajas de las cabezas de ganado. El Cabildo Gran Canaria innova con esta herramienta al convertirse en la primera experiencia informática de este tipo en las islas, donde se prueban otros programas pilotos y una de las únicas del Estado español. La aplicación ha sido diseñada por los propios técnicos insulares que enseñarán a los ganaderos y ganaderas a ponerla en marcha. Me parece mucho así, porque si nos imaginamos un libro... ¡Gracias!